Largaron el premio 23 de mayo, día del trabajador del Tour. Salen muy agrupados los competidores, tratan de hacer la delantera por el lado exterior de la pista. El 15 gana terreno por el lado exterior de la pista. El 10 que va resueltamente en busca de la vanguardia. Viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista. El 7 del fondo viene corriendo y en busca de los puestos de vanguardia. El 8. Los competidores frente ya a la señal en dicatero de los 600 metros. Va a haber lucha en la delantera. Abierto el 10, va dominando, le va estirando ventaja al 8 que va resueltamente en busca de la vanguardia. Por el centro de la pista viene corriendo el 15 que gana terreno. Enfrenta a los 400 metros y lo viene haciendo la competidora número 8. Marcando el camino en su busca abierto resueltamente el 15 por el lado. Y esta de la pista viene corriendo el 7 de los competidores. Descuentan ya los últimos 200 metros. El cariño viene dominando abierto el 15. Le va estirando ventaja al 8 que viene corriendo por el último 100 metros de carrera. Y corre fácil la vanguardia abierto el 15. Pocos metros para el disco se impone el 15. Con claras ventajas la segunda ubicación por dentro del 8. Más atrás el 7 y el 10. Y cruzaron el disco.